En tus manos yo aprendí Mis alas y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fuera o será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Déjame encender la luz, no quiero nada Si esto hubiera sido ayer, lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu alpiste me cansé Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De bebé De bebé Y deja abierta tu alpiste me cansé 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 Y deja abierta tu alpiste me cansé